Ok, jóvenes, empezamos con el tema del día de hoy correspondiente a la clase. El tema es la música de México y Europa a través de la historia. Recordemos que en nuestro país específicamente y en Europa, las épocas son completamente diferentes y no sólo las épocas, sino las tradiciones, la religión, el uso de instrumentos, todo esto es muy diferente. En este tema vamos a empezar a sacar las características importantes y vamos a empezar a resolver este tipo de dudas. Vamos a cuestionar si hay semejanza entre ellas, si no le existe, todo lo que corresponde a este tema. Empezamos. Hace varios cientos de años, la historia de la música en México y Europa iban por caminos muy distintos. Con la llegada de los españoles al continente, comenzó a cambiar la vida de los nativos de Mesoamérica. Ok, aquí tenemos la imagen, obviamente la colonización de nuestro continente. Entonces, el siguiente cuadro que les voy a presentar es una relación general de las épocas correspondientes entre América y Europa, las épocas más importantes. Ok, de este lado tenemos a Europa, con sus épocas más importantes, Edad Media, Renacimiento, el Barroco, Clasicismo, Romanticismo y el siglo XX. Y por otro lado, en nuestro continente, América, tenemos prehispánico, colonial, el siglo XIX, siglo XIX, perdón, y siglo XX. Ok, el día de hoy únicamente nos vamos a enfocar a la Edad Media y a la prehispánica. Vamos a empezar a ver sus características y lo que corresponde. Edad Media inició en el 476 con la caída del Imperio Romano y terminó en el siglo XV con el Renacimiento. Hablando específicamente de la música, se componía principalmente en monasterios. Ahí tenemos en imagen los romanos peleando, que fue cuando empezó a surgir su caída. Y en esta otra imagen vemos música que se componía en los monasterios. Ok, entonces, estas dos imágenes nos ayudan a resumir un poco esto de la Edad Media. Lo identificamos rápidamente con la caída de los romanos y con la música en los monasterios. Ok, ahora vamos a pasar con la época prehispánica. La Edad Media fue en el continente europeo y la época prehispánica corresponde a América. Época prehispánica. Las culturas prehispánicas alcanzaron un grado de complejidad muy alto en su música. Los habitantes de Mesoamérica utilizaban instrumentos de aliento como caracoles marinos, que según se cree, fueron los primeros instrumentos de esta familia, de la familia de aliento. También tocaban silbatos, ocarinas y flautas. Aquí les voy a mostrar los primeros ejemplos de estos instrumentos. Ahí tenemos un caracol, acá tenemos una ocarina, que es como una tipo flauta. Se le tiene que soplar también para generar el sonido, las notas. Y aquí tenemos, es como un tambor que utilizaban. Y estos instrumentos los utilizaban principalmente para las ceremonias, para los sacrificios, para rendir un homenaje, para todas estas cosas. Entonces, fíjense bien, pasamos, las principales características. Música de la Edad Media se componía y se cantaba principalmente en los monasterios. Este estilo se caracteriza se caracteriza musicalmente por la monodía o un canto a una sola voz. Componían aquí en los monasterios para una sola voz. Podrían ser diferentes personas, pero tenían que hacer todo igual. ¿Ok? Y en la música prehispánica se desarrollaba en las ceremonias religiosas, como lo comentaba hace rato, en los rituales, en los sacrificios, en todas estas cosas que se ocupaban. Y aunque también se utilizaban en actividades de esparcimiento. Aquí les voy a mostrar unos ejemplos. Ahí tenemos un ritual. Estas personas que luego estamos acostumbrados a ver en las explanadas, en algunas alamedas, son personas que hacen sus rituales con penachos, con estos caracoles que tienen en las piernas, etc. Y el siguiente ejemplo pues son personas que están componiendo en monasterios, que están realizando música compuesta para monodía, para una sola voz. ¿Ok? Entonces, aquí hay algo que empieza a surgir, que es parte de nuestra historia. Conforme los españoles llegaron a nuestro continente, no sólo nos conquistaron, sino que también fuimos absorbiendo las costumbres rituales que ellos ya traían. ¿Ok? Su religión, la música también se fue adaptando poco a poco. En vez de nosotros seguir haciendo nuestros rituales, se comenzaban a adaptar los que ellos traían, los rituales, la música que ellos traían. Pero también recuerden que desde la música, religión, todas estas cosas que ellos trajeron a nuestro continente, nosotros las fuimos adaptando. ¿Ok? Entonces, si nosotros estábamos acostumbrados, bueno, los antepasados estaban acostumbrados a realizar un sacrificio, una ceremonia religiosa, etcétera, todo esto fue cambiando conforme llegaron los españoles a conquistar nuestro continente. Entonces, estas son las principales características de la edad media y de la música prehispánica, de la época prehispánica, perdón. Y um, mhm.